Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo te quiero enseñar cómo convertir un archivo del analizador de espectro TinySA rápidamente para que te funcione en Wordbench simplemente subiendo un archivo, apretando un botón y listo. También hay una sección de visualización, así que vamos al vídeo para poder ver todas las cositas. Bien, entonces, ¿cómo funciona? La URL se las voy a dejar en la descripción del vídeo y lo único que tienen que hacer es seleccionar un archivo con este botón para cargar archivo.csv de Tiny para Wordbench de Sure y le van a dar al botón de convertir. Y si lo quieren visualizar, seleccionan el archivo acá y lo van a visualizar. Antes que eso, vamos a hacer el proceso normal, vamos a abrir el TinySA. El analizador está muy bueno, pero la aplicación solamente está para Windows, entonces si vos tuvieras una Mac, no podrías hacer este proceso de guardar el archivo para importarlo en otro software. Me voy a conectar. Estoy en High, vamos a darle todo el espectro de 240 a 960. Acá lo tenemos, salvamos el archivito, le ponemos León Sonido Virtual Tiny. Listo, acá está el archivo. Acá lo estoy dejando como viene por default, con todas las configuraciones que vienen por default, así que esta es la gráfica que tenemos que estoy capturando en este momento con el Tiny. Y acá tenemos el archivito. Listo. Ahora vamos a ir acá, vamos a seleccionar el archivo, vamos a buscar la carpeta Tiny y el archivo es este. Así que le vamos a dar Cargar y Convertir a Wordbench. Cuando convierte, te lo descarga automáticamente. Acá lo descargó, archivo TinyWordbench.csv. Este es el archivo que acaba de bajar. Vamos a abrir Wordbench. Acá lo tenemos, vamos a importar File y hagamos la prueba de las dos cosas. Por ejemplo, vamos a Tiny y importemos el archivo que sacó el Tiny. Bien, nos dice que no funciona. Ahora vamos a Descargas y por acá tiene que estar el archivo este, que es el archivo que nos descargó desde la URL que les dejé en la descripción. Le vamos a dar a abrir y ahí lo tenemos. Ahí ya cargó todo el espectro, como lo analizó el Tiny. Ahora podríamos verlo acá abajo también. Entonces seleccionamos el archivo. En esta parte, esta sección toma cualquiera de los archivos. Voy a importar el que exporta el Tiny directamente y fíjense que como no está del todo bien estructurado, no me muestra nada. Entonces vamos a ir a Descargas, vamos a abrir el archivo este que sacamos y acá sí lo muestra bien. Y en esta sección, si les sirve de algo, de pronto quieren ver alguna cosita, no sé, que no quieren hacer coordinación, pero que quieren ver algo, acá pueden hacer zoom. Pueden hacer zoom, tacky y mirar bien qué es lo que está pasando. Con doble clic hacen el zoom out para ver todo y nada, pueden acá tener una primera impresión de lo que están analizando. Todas mis redes y todo lo que hay de mí lo van a encontrar por acá. Voy a sumar un link para que vayan directamente a este procesador de archivos. Acá van a encontrar otras de mis aplicaciones, entrenamiento auditivo, Stageplot para hacer Stageplot. Hay videos explicativos de todo, LSB Tools, Efecto Ass. Y acá todas mis redes, mi escuela, Patreon, mi podcast, etc. Así que los invito a que pasen por ahí. Lo probé también en Windows y funciona de la misma manera, así que no voy a hacer el ejercicio para no perder más tiempo y no estirar el video. Esto era todo lo que les quería mostrar por este video. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosita me pueden escribir. Me pueden encontrar como León Sonido Virtual en cualquiera de las plataformas, excepto Twitter, que no lo uso, pero estoy. Pero si me escriben por Instagram, por TikTok, por Facebook, les respondo. Así que nos vemos en un siguiente video.